¡Hola! YouTube, ¿cómo están? Yo soy Alan Garduño, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a hacer un vlog, como se pudieron haber dado cuenta. Voy a enseñarles qué es lo que normalmente hago en un día de descanso, ya me bañé, ya atendí mi cama, ya hice como todas esas cosas rutinarias de la mañana. Les voy a insertar un clip en este video sobre mis favoritos de lo que va del año, de tecnología, de decoración de casa, de muchas, muchas cosas, entonces espero que lo disfruten. Y además, pues voy a estar leyendo también un rato, voy a ver Netflix, supongo, para disfrutar las series que estoy viendo. Y pues nada, entonces empecemos el día. Ahora, durante los últimos meses, pues ustedes saben que he leído bastante y que ahora es una como de mis adicciones súper cañonas. He leído mucho en digital, pero, pero, he gastado mucho dinero en libros. Y pues no puedo seguir gastando esa cantidad de dinero en libros digitales o en físico porque, pues no, o sea, no me da la vida. Entonces, les quiero platicar a que me prestaron este libro, de seguro ustedes ya muchísimos lo conocen, Rayola. Y, pues no sé, me da algo de miedo porque es como súper largo, ya vieron. Entonces, es de 728 páginas. Y, pues nada, yo creo que esto sí me va a durar como bastante, ay, ya rugué la cama, Dios mío. Yo creo que esto me va a durar bastante, bastante tiempo durante este año. Todavía no lo voy a empezar a leer porque tengo que terminar el quinto libro que ya compré en digital. Entonces, pues, lo tengo que terminar, pero estoy muy emocionado por empezar este. Me dijeron que es como de una lectura algo complicada, pero, pues, lo voy a intentar y a ver, a ver qué tal me va. Les tengo un update de la cámara que estoy usando. ¿Se acuerdan que en los videos pasados les había platicado que la cámara está como, bueno, la otra cámara que tengo está como de súper mala calidad y que está grabando con el iPhone, etcétera? Creo que, pues, esta otra funciona bastante bien como en calidad de video. Entonces, pues, de ahora en adelante voy a hacer haciendo, voy a estar haciendo mis vlogs con esta cámara. No sé si los videos como completos, estos en donde te sientas y muestras cosas, los voy a hacer también con esta, pero, sí, este es el update. Bueno, estoy viendo YouTube un rato aquí, pero lo que les quiero contar es que no alcanzo, no sé qué le pasó a mi teléfono, pero, pues, hola, ahí estoy. Pues, lleva así un buen rato, digo, no un buen rato, ahorita son, mírenmela, a ver si se enfoca. No sé si se alcanza a ver, pero es la una de la tarde. Bueno, no tengo ni idea de lo que pasó, pero, pues, ya encendió y dice, welcome to iPhone, swipe up to get started. Entonces, pues, pues, sí, no tengo ni idea de qué pasó, pero, en fin. Bueno, les voy a empezar a mostrar un poco de las cosas que he comprado durante este año y que se han vuelto mis favoritos del año. Bueno, primero voy a empezar con cosas para la decoración de la casa. El primer artículo es esta vela, súper bonita, miren, está increíble. La compré en H&M, me costó como 70 pesos mexicanos. Y, pues, está súper, súper bonita, la verdad, creo que le da como un toque súper padre a la decoración del baño. Aparte, huele delicioso. No la he usado porque, pues, realmente nada más la compré para decoración. Pues, sí, está increíble. Ahora, el segundo elemento que también tengo en el baño junto con la vela, armé como un set súper padre de decoración, es este espejo que también lo compré en H&M. Es un espejo, pues, que se mueve, como podrán ver. Está súper padre, está increíble. Miren, ahí está, hola. Y, pues, nada, es color negro. Creo que le da como un buen pop al baño. Este me costó 199 pesos mexicanos. Ahora, el siguiente elemento de decoración es algo que compré muy, muy recientemente durante la cuarentena. Lo pedí en línea. También es de H&M y es este jarrón de decoración negro de cristal. Estas cositas ya se las añadí yo y planeo agregarle como más cositas para que se vea todavía más como lleno. Pero se ve increíble, la verdad. Además, el material está como muy bien hecho a pesar de que es muy barato. Creo que me costó 160 pesos mexicanos. Y sí, creo que se ve increíble. Le da como un gran pop a la decoración. Acabo de pedir otro, pero mucho más pequeño. Que viene como en un set de tres, pero cuando pedí este ya estaban apotados los otros dos. Entonces solo pude comprar este. Ahora, mi siguiente favorito es algo que utilizo todos, 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 todos los días. Es que estoy obsesionado. De verdad, es increíble. Es este termo para agua. Guarda la temperatura, fría, caliente, etc. Se ve increíble. Además, el color negro en mate, o sea, me fascina. Está súper, súper bonito. Tiene aquí su agarradera para que te lo lleves al gimnasio, para cuando sales de casa, pues que lo estés cargando para todos lados. Es de 990 mililitros y está increíble, verdaderamente increíble. Yo lo súper recomiendo. Todos los artículos que voy a estar mencionando y que ya he mencionado en este video van a estar linkeados en la descripción del video para que ustedes vayan y los puedan comprar. Ahora, pasando un poco al lado de la tecnología. Esto lo compré también durante la cuarentena. Lo compré en línea y lo fui a recoger a la tienda. Lo compré en Office Depot aquí en la Ciudad de México. Y es este teclado inalámbrico. Yo lo compré para usarlo para mi iPad, pero ustedes lo pueden conectar al dispositivo que quieran. Aquí tiene la opción de Apple, Android y Windows. Súper chiquito. Es del tamaño convencional del teclado de cualquier computadora, entonces no van a tener problemas con eso del tamaño. Es súper cómodo. Hace mucho ruido, eso sí, ¿escuchan? Pero está increíble. Además, el color negro también le da como un tinte elegante, increíble. Y sí, soy súper, súper fan. El siguiente artículo es el Magic Mouse de Apple. Creo que esta es la segunda generación. No sé si la primera generación lo sigo vendiendo. Es algo que utilizo todos, todos, todos los días para editar videos, para trabajar, para lo que sea, en el iPad, en la computadora. Ahora, se me hace, ahora ya me acostumbré a usar este mouse y se me hace mucho más cómodo estar como editando o trabajando, cualquier cosa desde esto y es increíble. Además, se conecta a múltiples dispositivos, lo puedes utilizar en productos aunque no sean de Apple. Magic Mouse, increíble compra. Ahora, esto es algo que yo quería comprar ya desde hace mucho tiempo y no sé por qué no lo había comprado, como que no me había decidido muy bien. Pero, por fin compré mi iPad, iPad Pro, año, no, iPad Pro, cuarta generación, modelo 2020, creo que así le llaman. Es la de 12,9 pulgadas y de verdad, esto ha cambiado la manera en la que veo Netflix, en la que veo YouTube, en la que trabajo. Esto es súper ligera y es muy portátil. Además, le compré esta funda, que es la funda de Apple, aquí viene el logo y cuando lo abres, se abre el iPad, pues, o sea, se enciende. Entonces, eso está increíble, mira. Además, esta funda es magnética, entonces lo que hace es que puedas tener aquí tu iPad y lo único que tienes que hacer para colocarla es ponerla en el imán y ya. ¿Qué les digo? Es mi bebé. Ahora, otra gran compra y que se ha vuelto verdaderamente mi obsesión para hacer videos, para hacer TikToks, para lo que sea, es este aro de luz. Aquí está, aquí está el aro de luz, es increíble, increíble. No recuerdo exactamente la medida que compré, pero lo compré en Walmart, en línea, también me llegó a mi casa. Y, pues, está increíble para la gente que quiera hacer videos o que quiera hacer TikToks o todo eso. La verdad es que se lo súper recomiendo. Tiene aquí un stand para el teléfono que se puede montar y desmontar. El pie tiene varias alturas, es muy, muy, muy alto, entonces eso está súper padre. Y también tiene estos filtros, que este es el de color fría o blanca. Y también hay uno para luz cálida, que es color naranja. Tiene regulador de intensidad también, entonces puedes tener realmente la cantidad de luz que quieras y que necesites para tus videos. El último favorito que les quiero mostrar, también es de tecnología, quizás va a sonar como algo tonto, pero no les puedo describir lo mucho que he disfrutado esto. Me cambió la manera de entretenerme y de ver contenido, está increíble. Es el Amazon Fire Stick. Este lo pueden comprar evidentemente en Amazon. Y también yo lo compré aquí en la Ciudad de México, en una tienda que se llama Mix Up. Y lo que hace esta bella cosa es que se conecta a la televisión. Este de aquí se conecta a la televisión y tiene su control remoto, entonces este se conecta a la televisión y este es el control remoto. Se conecta y a través de esto puedes ver Netflix, puedes ver YouTube, puedes ver... Puedes reproducir música en Spotify, puedes ver Amazon Prime, puedes reproducir música en la aplicación de Amazon. Bueno, ahora para que vean, les voy a enseñar un poquito cómo funciona el Fire Stick. Ya lo voy a encender. Bueno, ahí está la televisión convencional, pero se van al área de HDMI. Pues bueno, ahí ya está encendido. Entonces ustedes con este controlito mágico de Amazon, literalmente pues pueden ir moviendo. Les digo que tiene como varias aplicaciones que... Inclusive TED, ya vieron, ahí tiene TED. Twitter, Spotify... Yo voy a entrar a Netflix porque pues... ¿Por qué no? Para descansar un rato. Ya vieron. Entonces carga de volada, se conecta súper rápido en cuando enciende la televisión. Y ahí le picamos Alan y ya está. Y entonces puede ver Netflix y todo lo vas controlando con esta cosita. Y además tiene una aplicación para el celular. Lo que hace es que con esa aplicación puedas tener tu teclado, por ejemplo. O sea, como aquí en la televisión tienes que estarle picando como letra por letra para buscar cosas. En la aplicación del celular ya no. Entonces tú buscas todo lo que quieras con el teclado del celular. O le puedes dar comandos de voz o cosas así. O nada más le vas cambiando como de... De lo que quieras ver o de aplicación dándole como swipes en la pantalla. Y es increíble, de verdad se los súper recomiendo. Bueno, ya pasaron algunas horas desde que estuve haciendo esto del review de los artículos. Ya hasta llovió. Miren. Les voy a enseñar. La verdad es que me encanta este tipo de clima. Porque, no sé, el olor a lluvia me fascina. Y como que todavía está lloviendo un poquitín. Pero me fascina. Me fascina este clima. Como la brisa, la lluvia y todo. De verdad. Me da mucha paz. Bueno, ahora sí, ya es de noche. Ya oscureció. Ya terminó el día. Ya terminó el fin de semana. Estuve, pues, viendo un rato YouTube. Y leyendo. Y también viendo Netflix un ratito. Y pues nada, espero que hayan disfrutado mucho este vlog. Denle like. Comenten lo que quieran. Suscríbanse a mi canal. De verdad, me ayudarían mucho suscribiéndose. Y pues nada, los quiero mucho. Y espero verlos pronto en otro de mis videos. Bye, amigos. Adiós. Adiós.